Y este martes quedó ratificado el decreto que aprueba la adhesión de Nicaragua al Estatuto de la Conferencia de la Haya al Derecho Privado que vendrá a fortalecer las relaciones jurídicas que integran los 82 estados en ese organismo. La ratificación de este estatuto facilitará las relaciones jurídicas que involucran a los estados, las empresas y las familias de cada país miembro de esta conferencia. Recordemos que debemos de tener en cuenta que las relaciones entre personas naturales y personas jurídicas en el ámbito de derecho privado no solamente trascienden las fronteras nacionales, sino que también pueden verse afectadas por la legislación vigente. Lo que permite una mayor uniformidad y facilita la comunicación, la relación y la aplicación de convenios internacionales para beneficio del derecho civil, del derecho privado y del derecho penal. A la fecha nuestro país ha ratificado seis de los 41 documentos jurídicos de este organismo internacional. Entre ellos destaca el derecho al cobre internacional de alimentos. El convenio en materia de responsabilidad parental y de protección de los niños sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil sobre el traslado al extranjero de los documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial. Además, se aprobó los aspectos que tienen que ver con la sustracción de menores y la suspensión de la exigencia de legalización de documentos públicos en el extranjero. Tania Sirias, TV Noticias.